Echa esto en tu casa y en una hora no verás más moscas, cucarachas y mosquitos. Bienvenidos a Remedios Caseros en Casa. En el video de hoy te enseñaré cómo deshacerte de las moscas, cucarachas y de los mosquitos. Antes de continuar, te invito a darle me gusta a este video, suscríbete al canal y presiona la campanita para que recibas todas las notificaciones a tiempo. Si eres nuevo en el canal, déjame un corazón y si eres parte de la familia, déjame una fruta y te dejaré un corazón. Si quieres deshacerte de las moscas, cucarachas y de los mosquitos de manera natural y sin productos químicos, aquí te enseñaré cómo hacerlo. Estos insectos, muy desagradables, que pueden llegar a causar diferentes tipos de enfermedades cuando entran en contacto con los alimentos que consumimos. Si te está gustando el video, ayúdanos a llegar a más personas dándole like y compartiéndolo. Si quieres deshacerte de las moscas de manera natural y sin productos químicos, aquí te diré cómo. No te preocupes porque te daremos una solución absolutamente natural para eliminar las moscas, mosquitos y cucarachas de tu hogar y mantener la salud de tu familia. Los ingredientes que necesitaremos son una botella atomizadora, 200 ml de vinagre, medio vaso de desinfectante para pisos, una ramita de canela y agua, la cantidad que consideres. Me gustaría saber de qué país o ciudad estás viendo este video. Déjame un comentario para que en nuestro próximo video te enviemos un saludo especial. El saludo de hoy es para Belén Carreño de Venezuela, Gloria Sosa de Honduras, Maximiliano Pérez Mera de Uruguay y Roberto García de México. Gracias a todos por ver y compartir nuestros videos. Para la demostración, solo usaremos un poco de los ingredientes mencionados. ¿Cómo se hace? La preparación de este repelente es tan sencillo que lo único que debes hacer es poner todos los ingredientes en la botella atomizadora. Batir y luego de 30 minutos esparcir por todos los rincones de tu casa. Cuando lo pruebes, verás que es muy efectivo y las moscas desaparecerán al instante. La razón es que su efectividad consiste en que el vinagre contiene ácido acéptico, el cual hace que las moscas no puedan moverse fácilmente y se queden anonadadas. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco mucho y me gustaría que me dejaras un emoji con la fruta que más te gusta. Así sabré que eres uno de los que llega hasta el final de los videos. No olvides suscribirte y compartir el video. Recuerda que es totalmente gratis. Nos vemos en un próximo video y a continuación te dejo algunos videos que te podrían interesar. Dios te bendiga.